Con la finalización de la variante de la Nacional 332, la avenida Bernarda, una de las importantes arterias de Benidorm, se ha convertido en el punto más masificado de entrada y salida de vehículos. En ella, además, conviven diariamente cientos de residentes y muchísimos de nuestros comercios, muchísimos establecimientos de hostelería y hacen de ella un referente para Benidorm. Una de las principales entradas y salidas de Benidorm es muy mejorable. En nuestro programa llevaremos una actuación integral para el barrio Folletes, Colonia Madrid y especialmente para la avenida Bernarda, convirtiéndola en lo que debe ser, un bulevar del que todos los benidormenses nos sintamos orgullosos. ¡Gracias!